Hola, buenas tardes, hola, 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 hola chicas, ¿cómo están? Buenas tardes, Uruguay, buenas tardes, Argentina, hola, hola, quiero que me saluden, quiero que me digan de dónde son, quiero empezar a saludarlas, buenas tardes, hola, Teresita Burgui, gracias a la Casa del Artesano, estoy en su pantalla, hola, ¿cómo están? ¿Cómo están? Empezamos a unirnos, hola, buenas tardes, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país, para todo Argentina y para todo Uruguay, por supuesto, desde la Casa del Artesano, Montevideo, Uruguay, cariño enorme, hola, hola Silvana, vayan diciéndome dónde son, Teresita Burgui es mi nombre, algunas a lo mejor se acuerdan de mí, algunas a lo mejor estuvieron en el otro vivo, que yo hice, hola, ¿cómo están? Bueno, para todo Uruguay, un beso enorme, para toda Argentina, igualmente, yo desde Buenos Aires, transmitiendo desde la Casa del Artesano, Montevideo, Uruguay, les voy a contar algo hermoso, tengo para ustedes, algo hermosísimo, les quiero contar todo, quiero que me puedan preguntar todo, quiero que puedan sacarse todas las dudas, hola, hola, ¿cómo están? Hola chicas, cuéntenme de dónde son, a ver, de mi querido, querido Uruguay, Argentina también, por supuesto, debe haber muchísima gente de acá de Argentina, hola, ¿cómo están? Gracias, como digo siempre, a la Casa del Artesano, Uruguay, Montevideo, Uruguay, estoy en su pantalla, verán que estoy en su pantalla, gracias a En Sueño Dorado, artística que nos provee, las láminas que hacemos, las cosas tan hermosas, ¿se corta? No me digan que se corta, por favor, se corta, no puedo creer, cuéntenme a ver si me escuchan bien, hola, chicas, hola, ¿cómo están? Cuéntenme, por favor, si se escucha bien, si me ven, tengo algo muy lindo para mostrarles, así que quiero que vean, quiero que me vean, vayan contándome dónde son, cómo están en esta tarde, noche, a ver, alguna que me diga si se corta, si se escucha bien, desde la pantalla, agradeciendo nuevamente a la Casa del Artesano en Montevideo, Uruguay, Teresita Burgui es mi nombre, y vengo a contarles todo acerca de una super masterclase que voy a dar el sábado 10 de octubre próximo, ya, ya, ya tienen que estar anotándose, ya tienen que estar anotándose, no se pueden perder esta clase espectacular sobre sublimación rústica, una clase divina, divina, díganme si se ve, si se escucha, hola, Estela, hola, ¿se corta? Bueno, trataremos de que no se corte, ¿vieron cómo es esto? ¿no? Esto no lo manejamos nosotros, esto se cortó, pero ahora está, ahora estoy, ¿se cortó antes o ahora no me ven? Se corta, bueno, espero que escuchen bien, vayan diciéndome dónde son, vayan diciéndome si se escucha, si me ven, quiero contarles todo acerca de la clase hermosa, la clase divina que van a tener la posibilidad en la casa del artesano, ahora bien, buenísimo, buenísimo, qué amor, hola, 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 chicas, ¿cómo están? Cuéntenme, cuéntenme algo, hola, mi amor, me extraña, esas son mis alumnas, amores, mis alumnas que me extrañan, no saben cómo las extraño yo, ahora estoy, gracias por avisarme, ven y escuchan perfecto, buenísimo, empiezo de nuevo entonces, Montevideo, un placer, bueno, ven, buenísimo, entonces empiezo de nuevo diciendo, quién soy, Teresita Burgues, mi nombre, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país, para todo Argentina y para todo Uruguay y agradezco desde ya a la casa del artesano de Montevideo, Uruguay que me está dando su pantalla, estoy saliendo desde su pantalla para contarles una clase divina que van a poder tener, que no saben lo lindo que es, lo que voy a tener, lo que les voy a enseñar, lo que tengo para enseñarles, una clase de sublimación rústica que voy a dar el sábado 10, estoy acá para contarles todo y para decirles muchas cosas, primero que ya, ya tienen que estar anotándose, no pueden perderse la clase, todo Uruguay, todo Argentina, desde todos lados, ustedes saben que ahora podemos hacer las clases, todas juntas, podemos compartir el espacio, la clase va a ser por Zoom, el sábado 10 a las 4 de la tarde, la casa del artesano tiene armado unos kits espectaculares para que ustedes puedan acceder a la clase, con materiales y sin materiales, ¿se cortó de nuevo? No me cuenten que se cortó, que me muero, no lo puedo creer, ¿de nuevo se cortó? Ay, no, no puede ser, no puede ser que se me corte, a ver, díganme, díganme si me ven, si me escuchan, esto es, la verdad que va más allá de nosotras, esto va más allá de nosotras, esta es la tecnología que no podemos manejar, ¿vieron? Todo no se puede manejar en esta vida, hay muchas cosas que no, una es esta, la red, internet, no podemos manejarlo, no podemos ir con eso, así que espero que puedan ver, que puedan escucharme, a ver si ahora me pueden ir diciendo, alguna que me diga si se ve, si se escucha, por favor, hola, chicas, voy, sigo saludando, quiero que estén, quiero que entren, la mayor cantidad para contarles todo, a ver si alguna me puede decir, si se escucha, si se ve, buenas tardes, soy Teresita Burgui, desde Buenos Aires, Argentina, algunas se deben acordar de mí, porque yo hice sublimación en vivo y unos cuadros, así que algunas deben acordarse de aquel vivo, otras no me conocen, por eso me presento desde Buenos Aires, Argentina, en la pantalla de la Casa del Artesano, para todo Argentina y para todo Uruguay y espero que para más, seguramente puede ser que haya alguien de otros lados, si hay algunas personas de otros lados, por favor, les pido, me digan que los quiero saludar, quiero saludar a todas, seguramente puede haber de Chile, de Paraguay, de Perú, de Bolivia, de todos lados, hoy la tecnología nos permite a todos comunicarnos, así, a través de la pantalla, eso quiero, corazones para que me digan si se escucha, por favor, quiero saber si se escucha, tengo muchas cosas para contarles, quiero que se escuche bien, quiero que me vean, quiero que me digan si se escucha, a ver, hola, las que me están diciendo, hola, por favor, cuéntenme si me escuchan bien, si se escucha bien, si se ve, porque tengo, miren, tengo unas cosas divinas para mostrarles, quiero que las vean, quiero mostrarles de qué se trata, Venezuela, bien, Venezuela, ahí estamos, en Venezuela, también, bienvenido, se escucha, bárbaro, placer, me había asustado cuando me dijeron que se cortó, chicas, en Uruguay no se ve, no te puedo creer, estoy saliendo desde la casa del artesano Uruguay y no se ve, se escucha, ah, pará, porque a lo mejor es alguna cosita de algún lugar, a ver si la mayoría me dicen que se ve y se escucha, a veces es la, es el internet de uno, viste, que uno no puede con el todo, internet de uno puede bajar un poco la señal, ahora sí, vamos, paisandú, vamos diciendo, vamos, quiero, se ve, se corta un poco, bueno, voy a tratar de que no se corte, no sé cómo, le voy a rezar a la Virgen porque no puedo, sí se ve en Uruguay, bien, Nati, muy bien, vamos, vayan diciéndome de dónde son, así voy saludando, a todas las que van entrando, a todas las que entraron, quiero que me vayan diciendo de dónde son, quiero saludarlas, debe haber gente de todos lados y quiero saludarlas, de Argentina, toda la gente de Argentina, no había nadie, vayan diciéndome de dónde son, así puedo ir saludando, chicas, Teresita Burgui es mi nombre, profe de pintura, doy clases en Buenos Aires, Argentina, para todo el país ahora, a partir de la pandemia, para todo el país, y para Uruguay, sí, también, ahora sí, buenísimo, se escucha y se ve, gracias Estela, así no me muero de un infarto, por momentos se congela, y pasa, vieron que eso también es la señal, son las señales, que no están bien, bien, están muy recargadas, voy a ir rápido, quiero contarles todo acerca de la super clase, voy a dar una clase, el sábado 10, ahí están las promociones, el sábado 10, a las 4 de la tarde, por Zoom, una clase, desde el taller virtual de la Casa del Artesano, no se ve ni se escucha, no las puedo creer, a ver, díganme, por favor, que necesito que se escuche, necesito que me vean, a ver si me dicen, si se escucha, si se ve, repito, no importa, repito todo el tiempo, díganme, bien, vi una manito, vayan diciéndome de dónde son, así las puedo saludar, de Montevideo seguramente, un montón de gente, de dónde más hay, de Colonia, díganme de dónde hay, de dónde son, y las voy saludando, y Argentina, quiero Argentina presente, quiero Argentina presente, a ver Argentina, de dónde de Argentina, Montevideo, saludado, de dónde hay de Argentina, Buenos Aires, ya vi, de dónde más, Montevideo, buenísimo, chicas, voy a dar sublimación rústica, una técnica maravillosa, que les va a servir para hacer de todo, desde bandejas como la que yo hice, que acá muestro, ahí, ahí voy mostrando, sublimación, ahí me están diciendo, San José, bienvenido, un placer, acá tengo, sublimación sobre madera, sublimación rústica, ahí muestro, esto es una técnica maravillosa, que sirve para hacer, desde bandejas hasta muebles enteros, van a poder hacerse, mesas, sillas, bancos, cajones, todo lo que se les ocurra con esta técnica maravillosa, sublimación, sublimación sobre madera, fibros, madera natural, todo lo que quieran, madera, pero rústica, con un efecto muy especial, les voy a enseñar cómo se sublima y cómo se trabaja con unas pinturas que son poco usadas, que mucha gente no las usa porque no saben cómo se trabajan, que son los barnices al agua de color, esto que ustedes ven acá, son barnices, la terminación es barnices al agua de color, voy a enseñar todo, absolutamente todo, vamos a hacer todo juntas, la clase es por Zoom, las cinco primeras, cinco primeras, que ya se tienen que estar anotando, tienen que estar ya comunicándose con la casa del artesano, ya, con esta, con una parte me ven a mí y con la otra, con el otro teléfono, con el teléfono del hijo, del marido, con el que sea, ya reservan su kit, porque hay cinco kit de bandejas, así, bandejas, cinco kit armados, el kit viene con todo, todos los materiales, el rodillo para pasar el polímero, el polímero que es el producto que se usa para sublimar superficies rígidas, la bandeja, trae todo, unas bandejas divinas, divinas absolutamente, trae los barnices de color, trae todo, la casa del artesano tiene todo preparado para ustedes, las cinco primeras que se anoten, se llevan el kit de bandeja, las próximas van a poder tener kit de percheros, hay percheros espectaculares para hacer, así que vayan, ya tienen que estar anotándose, no perderse porque no hay muchos lugares, no hay muchos, son muy contados, así que tienen que ya, ya, en cuanto cortan conmigo, reservar su lugar, ahí tienen toda la publicación, en las dos, en la cuenta por supuesto de la casa del artesano, ya tienen para hacer un clic y reservar su lugar, tienen muchas opciones, tienen la opción de hacer la clase con los materiales, las que están cerca, y pueden tener acceso a los materiales, y las que están lejos pueden hacer la clase sin materiales, tenemos solución para todo, todo, tienen dos valores, tienen valores con material, valor sin material, ustedes a lo mejor están lejos y están en su casa y tienen materiales que pueden usar, bueno, pueden hacer la clase sola, la que quiere todo completo, la casa del artesano les armó todo, para que no tengan que pensar en nada, todo va a estar ahí, ya está al alcance, pero ya tienen que hacerlo, porque no hay muchos, así que ya tienen que hacer este toquecito y comprarse la clase, con materiales, sin materiales, las cinco primeras se llevan las bandejas, las bandejas que son un sueño, con herraje metálico, divinas, que les van a quedar más lindas que estas, más todavía, acá van a ver, esto es lo que vamos a hacer, sublimación rústica, voy a enseñarles a sublimar, lo vamos a hacer en vivo, lo vamos a hacer juntas, a través de Zoom, de la plataforma Zoom, vamos a juntas, a sublimar, les voy a enseñar todo, para que la sublimación quede espectacular, les voy a enseñar a usar los barnices de color, que se usan muchísimo en los muebles, muchísimo, ahora voy a seguir saludando, vayan diciéndome de dónde son, porque las quiero saludar a todas, quiero saludar los lugares, díganme de dónde son, así saludo a los lugares, me encanta saludar a los lugares y saber que a través de la pantalla podemos estar todas conectadas, aunque estemos lejos, estamos todas cerca, todas y todos, porque seguramente algún hombre por ahí también quiere sublimar, una técnica divina, acuérdense, ya tienen que estar comprándose el kit, las cinco primeras, se llevan las bandejas, cinco kit con bandejas, las próximas percheros, las próximas cinco percheros, unos percheros divinos, que van a poder hacer, que les van a quedar algo así, mejores que estos, más lindos que estos, miren las láminas, las láminas son, por supuesto, esto de acá, que me preguntan un montón si son esténciles, no, son láminas de sublimación, fíjense, láminas de sublimación de ensueño dorado, por supuesto, las mejores, las únicas láminas que permiten que podamos hacer estos trabajos, no hay otras, no las busquen porque no hay otras, solo con estas láminas podemos lograr estos efectos, que un montón de veces me dicen, ¿qué le pusiste? Nada, la sublimé, nada más, la lámina tiene todo, la lámina tiene tanto, que no necesita más nada, vayan saludándome, chicas, así puedo saludar los lugares de donde son, hola, hola, para todas las que entraron después de que yo fui hablando, ahora voy a repetir todo, no tengo ningún problema, quiero que todos se enteren, todos, y que me hagan preguntas, a ver las preguntas, si tienen preguntas para hacerme, las estoy leyendo, quiero que me pregunten todas las dudas que tengan, para eso hice el vivo, para eso quise estar con ustedes en vivo, para que me puedan preguntar todas las dudas que puedan surgir, voy a dar esta clase de sublimación rústica, sublimación rústica es un estilo de sublimación que sirve para hacer de todo, sobre madera, muchos muebles, van a ver que van a poder hacer, con esta técnica se van a poder arreglar, redecorar, rediseñar, muebles enteros, muebles de madera, de fibro, de maderas naturales, lo que quieran, ¿se corta? ¡Ay no! Díganme por favor si me están viendo, ahí hay corazones, corazones, díganme que se escucha, y cuéntenme de dónde son, cuéntenme de dónde son, así las puedo saludar, repito, estoy en, Teresita Burgui es mi nombre, para las que no me conocen, estoy en la pantalla de la Casa del Artesano Montevideo, Uruguay, desde ya agradecida eternamente a ellos, que me dieron su pantalla, me están dando su pantalla para poder salir a todo Uruguay, a toda Argentina, Argentina, ¿de dónde hay gente? Quiero ver gente de Argentina, quiero ver gente de Argentina, que me digan de dónde, si estás en Argentina, también podés participar, podés participar si estás en Venezuela, de ahí había alguien de Venezuela, tienen el link para hacer los pagos, para poder entrar a las clases, la clase la voy a dar desde Zoom, así que no pueden, no tienen ningún problema, desde cualquier lugar del mundo pueden participar de la clase, la Casa del Artesano armó unos kits impresionantes, con todos los materiales para que ustedes se olviden, así que las que están cerca, las de Uruguay, que están cerca, ya tienen que reservarse, porque hay cinco solos, para las cinco primeras, con bandejas, para que se lleven las bandejas, las próximas podrán elegir percheros, unos percheros divinos, yo diría que no lo dejen pasar, porque esto es maravilloso, van a aprender un montón de técnicas, les voy a enseñar todo, vamos a sublimar juntas, ustedes solo tienen que pensar que en casa tienen que tener una plancha, vamos a sublimar, así que necesito que tengan plancha, y piensen y búsquense una plancha que tenga un máximo bien alto, bien fuerte, la sublimación es una técnica por calor, es una técnica que necesita mucho calor, a veces no les da resultado, porque las planchas son flojas, por eso siempre les digo, que busquen, se busquen planchas, que el máximo sea muy alto, piensen que estoy pasando tinta, de una lámina a una pieza, en este caso a madera, lo vamos a pasar a las maderas, tanto sea a un perchero, tanto sea a una bandeja, pero como estamos pasando tinta, no estoy planchando una camisa, necesito una plancha con un máximo alto, van a prepararse su espacio para trabajar conmigo, voy a hacerlo yo junto con ustedes, a través de Zoom, de la plataforma Zoom, es sumamente fácil, van a ver que nos vamos a ver, vamos a estar en sala, nos vamos a ver, como se ven ustedes cuando se saludan con su familia, como todo el mundo estuvo haciendo las clases en estos momentos que nos tocó vivir, a raíz de la pandemia, es muy sencillo, y aparte tienen todo, van a ver que van a ver todo el paso a paso, porque yo lo voy a ir haciendo con ustedes, yo voy a sublimar, voy a explicar todo, les voy a dejar un videíto para que preparen, porque hay que pasarle el líquido de sublimación a las piezas, tanto sea la bandeja, el perchero o lo que elijan, bueno, yo les voy a dejar un videíto de cómo van a hacer ese trabajo, qué se pasa con rodillo, el líquido lo tienen que pasar el día anterior, o sea, ustedes se lo van a pasar el 9, para que el 10 a la tarde esté seco, y podamos sublimar tranquilamente, preparar su espacio de trabajo, como les digo a mis alumnas, preparar su lugar, tener todos los materiales, y juntas vamos a pasar una tarde divina, son dos horas, dos horas y media, que vamos a hacer todo el trabajo, completamente terminado, ustedes lo van a tener, la bandeja para usar, la van a llevar, la van a terminar para usar, todo, absolutamente todo, el perchero, si es perchero, para colgar, todo, ya tienen que estar haciendo la reserva, porque no hay mucho, así que yo les diría que no se lo pierdan, ya, las 5 primeras se llevan las bandejas, con una mano sostienen el teléfono, y con la otra, con otro teléfono, hacen la reserva ya a la casa del artesano, la casa del artesano tiene armado, todo para ustedes, puede ser que hagan la clase con materiales, si están cerca de ellos, ellos, se comunican con ellos, ellos les hacen el envío, de los materiales, para que ustedes les llegue en tiempo y forma, para que puedan preparar todo, y trabajar conmigo el sábado 10, si están lejos, pueden tranquilamente acceder a la clase, tiene por supuesto otro valor, sin materiales, así que cualquier lugar del país, de todos los países, de donde estén, pueden acceder a la clase, pueden acceder, por supuesto van a saber, y hablen con la casa del artesano, porque tienen todas las soluciones para ustedes, todas las dudas, todas se las pueden preguntar, mis redes, para que puedan ver lo que hago, lo que hice, en estas, están las bandejas, está el perchero, yo ya lo di, acá en Argentina, y ahora lo doy, para Argentina, para Uruguay, para Venezuela, Paraguay, Chile, todos lados, pueden hacer la clase, mis redes, anoten, Teresita Burgui, artista plástica, les voy a anotar acá, a ver si puedo llegar, les voy a anotar, mi Instagram, porque así, me siguen en Instagram, quiero que entren, y vean todo, lo que vamos a hacer, todo lo que pueden hacer, y todo, lo que este día, el 10, el sábado 10, a ver, que ahí les pongo, Teres Burgui, artista, a ver si entró bien, no, me comí, artista, Tere Burgui, artista, anoten, a ver si lo puse bien, sí, mi Instagram, Tere Burgui, artista, síganme, síganme en Instagram, y van a ver, todo lo que hago, todas las cosas, que van a poder hacer, también conmigo, a través de la casa, del artesano, hay un montón, de trabajos, de sublimación, que vamos a poder hacer, juntas, un montón, a ver si lo puse bien, sí, repito, preguntas, algo que me quieran, preguntar, ya estén reservándose el lugar, solo tenemos cinco bandejas, no se las pierdan, las cinco primeras, acceden a las bandejas, cinco, acceden a las bandejas, después están los percheros, también pueden acceder a los percheros, pero tiene que ser ya, ya, porque se van a quedar sin nada, ese día, van a haber sorteos, voy a sortear clases mías, para que puedan hacer, y le vamos a sacar algo, a la casa del artesano, también seguro, ustedes quédense tranquilos, que le vamos a sacar algo, y vamos a sortear también, el día, el sábado 10, en la clase, entre todas las que participen, les voy a explicar todo, para que nunca más, tengan problemas para sublimar, las láminas de sublimación, de ensueño dorado, hacen que los trabajos, a ustedes les queden divinos, ya, ya tienen que estar reservándose el lugar, quiero que me hagan preguntas, si tienen dudas, les dije antes, lo repito, les conté, les conté antes, que, vamos a trabajar en vivo, yo voy a trabajar con ustedes, yo voy a sublimar con ustedes, ustedes tienen que prepararse el espacio, tener una plancha, con buen calor, con buena, buen máximo, piensen que tiene que tener, un máximo alto, porque eso es fundamental, la sublimación, es una técnica, por calor, necesita mucho calor, estoy pasando tinta, estoy pasando tinta, de una lámina, a una madera, en este caso, así que, una buena plancha, se preparan en el espacio de trabajo, si tienen mesas, ojo, no usen nunca mesas de vidrio, mesas de madera, le ponen, algo, una toalla, un acolchadito, algo, para no estropear la mesa, pueden poner, una madera, es muy interesante, también, poner algo rígido, para que no se les mueva, cuando sublimo, y tener la plancha, enchufada, a las cuatro de la tarde, del sábado 10, para poder, trabajar juntas, yo les voy a dejar, un videito, de cómo pasar, el líquido de sublimación, porque hay que pasarlo, un día antes, se los vamos a pasar, a la superficie, en este caso, bandeja, miren, qué lindo trabajo, fíjense, todo esto, que muchas me preguntaron, si eran, esténciles, no, esto, son láminas, de sublimación, hay un montón, de modelos, un montón, que se van a poder elegir, ustedes eligen, las láminas, y el kit, ya está armado, con todos los productos, con, la bandeja, con el polímero, para pasarle, el rodillo, que tengo también, bueno, el barniz, al agua de color, dos colores, para que puedan trabajar, y los barnices de terminación, todo lo que necesitan, para hacer este trabajo, y que quede impecable, pregunta, a ver, si me pueden preguntar, si me quieren preguntar algo, díganme, de dónde son, así las puedo saludar, y si me quieren preguntar, acuérdense, que ya tienen que estar reservando, porque no hay mucho, y se van a quedar sin nada, y díganme, si se escucha, si se escuchó bien, a ver alguna, que me, una manito, una manito, a ver si se escucha, si se escuchó, se corta en estos, y se repite, y se repite constantemente, se cortan estos, son, y se repite, a ver otra, por favor, que me diga, si se corta mucho, yo voy a hacer un video, para dejarles, a ver si me quieren preguntar, si alguna me puede contar, si se corta, veo perfecto, ven que es, a veces es el lugar, también son las conectividades, de los distintos lugares, ahí vi manitos, así que, tengan en cuenta, que probablemente, bueno, si alguna no escuchó, no hay problema, se escucha bien, buenísimo, si no escuchó, no hay problema, se comunican ya, ya por privado, con la casa del artesano, ellos les contestan todo, ellos pueden solucionar, todos los problemas, que tengan, menos la de conectividad, no creo, pero si, pueden solucionar todo, les van a solucionar todo, todas las dudas, si ustedes tienen, me dicen, yo tengo los materiales, puedo hacer la clase sola, si, yo no tengo materiales, puedo comprar los materiales, porque estoy lejos, en otro lado, porque no vivo en Uruguay, puedo hacer la clase, si, puedo ir a la casa del artesano, y llevarme todo, todo, si, vayan a buscar las láminas, todas las que estén cerca, de la casa del artesano, o quieran, que ellos se las lleven, o se los envíen, ya están eligiéndose las láminas, porque ustedes se van a elegir, y van a ver, que ellos tienen un montón de opciones, las flores son divinas, todas, es el sábado 10, a las 4 de la tarde, va a haber sorteos, en la clase, clases mías, y productos, de la casa del artesano, que les vamos a sacar, yo no les conté, pero se están enterando ahora, no importa, les vamos a sacar, ya, les vamos a sacar algo, seguro, ellos que son muy generosos, van a tener cosas, para que ustedes puedan tener de regalo, va a haber regalos, vamos a pasar una tarde divina, y van a aprender a sublimar, para que puedan sublimar todo, esta técnica, es maravillosa para muebles, para mesas, para sillas, para banquetas, todo van a poder sublimar, la madera, y el fibro, todo, absolutamente, y van a ver, que vamos a trabajar, yo decía antes, con unas pinturas, que son poco usadas, ¿por qué? porque mucha gente, no sabe usarlas, no saben cómo se usan, y es una pena, los barnices, al agua de color, hay un montón de colores, yo seleccioné, para esta clase, unos ocre, ocre siena, porque son interesantes, por lo rústico, pero van a ver, que ustedes van a aprender, a usarlos, y se los van a querer, comprar todos, para usar, para muebles, porque son divinos, son transparentes, dan color, sellan, terminan, y la verdad, es que son maravillosos, para muebles, permiten ver las vetas, permiten que sean transparentes, tienen una, una terminación maravillosa, no se la pierdan, el sábado 10, a las 4 de la tarde, no hay muchos espacios, porque los materiales, no hay para todo el mundo, materiales, imagínense, que no podemos proveer, a toda Argentina, y todo Uruguay, así que tienen que ser, ustedes, que están acá, las primeras, en quedarse con los kits, las primeras 5, que ya se hayan anotado, que creo que ya se están anotando, se llevan las bandejas, unas bandejas divinas, las próximas, 5, los percheros, y después elijan, en la casa del artesano, tienen de todo para ustedes, búsquense las láminas, seleccionen las láminas, tienen todo, todo para que ustedes puedan hacer, el mejor trabajo, entren a mis redes, Tere Burgi Artista Instagram, síganme en Instagram, entren a ver todo lo que hago, y lo que vamos a seguir haciendo, porque vamos a seguir sublimando, van a ver que después de esto, van a venir un montón de cosas más, pero entren ahora ya, y guarden el lugar para su clase, no se la pierdan, preguntas, a ver si alguna me cuenta de dónde son, y puedo saludar a los lugares, acuérdense que acá no hay límite, en cuanto a zonas, todo Argentina, todo Uruguay, todo Chile, Paraguay, Venezuela, Perú, Bolivia, España, de donde quieran, pueden hacer la clase, ya saben que les conté antes, que está la opción con materiales, la opción sin materiales, para poder hacerla todos, para que todos tengan acceso, todos, si estás en Uruguay, estás cerca, podés llevarte, tener ya los materiales, y si estás lejos, la clase sola, todo, para todo tenemos solución, todo, la casa del artesano, les va a solucionar todo, ya, comprense la clase, ¿me quieren hacer alguna pregunta? yo les voy a dejar el video, para que puedan, pasar el polímero, para que esté preparado, el polímero, es el producto que se usa, para hacer el mordiente, para que yo pueda sublimar, el producto se dice, llama líquido, para sublimación rígida, está en la casa del artesano, y viene en el kit, ustedes lo van a encontrar ahí, con un rodillo, con eso se pasa, yo les voy a dejar el videito, de cómo se pasa, para que ustedes, el día anterior, lo pasen, eso tiene que estar seco, preparado para ese día, poder sublimar, enchufen la plancha, tres y media de la tarde, a las cuatro, nos vemos, las espero a todas, acuérdense, que todas las dudas, todo lo que les haya quedado, pueden preguntar, en la casa del artesano, o a mí, por privado, se escucha bien, buenísimo, por privado, les pueden preguntar, ya pueden comprar su clase, no se lo pierdan, a ver si me cuentan, de dónde hay gente, así puedo saludarlos, y me despido, corazones, manos, así sé, si me escucharon, si se entendió, y si hay alguna duda, a ver, espero, a ver si hay alguna duda, corazones, buenísimo, gracias chicas, Teresita Burgui, mi nombre, desde Buenos Aires, Argentina, para todo el país, todo Argentina, mi país, y para todo Uruguay, para todo Uruguay, la casa del artesano, Montevideo, Uruguay, gracias, por prestarme su pantalla, por darme ese espacio, en su lugar, y gracias, en Sueño Dorado, por las láminas divinas, con las que vamos a trabajar, elíjanse ya todo, no se lo pierdan, no lo repito, me preguntaban, si lo iba a repetir, no lo repito, ya la di, para Argentina, una vez, lo doy ahora, de nuevo, para que las que no lo hicieron antes, la puedan hacer ahora, no se la pierdan, porque es divina la clase, chau, 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 las espero, síganme en Instagram, y vayan ya, ya tienen que estar, ahora cortan conmigo, y hacen clic, y reservan su clase, las dudas, por privado, a la casa del artesano, todo, todo, ellos le solucionan todo, chau, 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 preguntas, nada, me despido, a ver, me despido, a ver que voy a ver, si estamos bien, y me despido, sí, chau, 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 chau. chau, 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 Ah, no.